Bajo la educación, la escuela, la escucha, la comprensión y el perdón mutuo, Sagrada Familia de Nazaret, despierta a nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inolvidable de la familia, inestimable e ininstituible, que cada familia sea acogedora, morada de Dios y de la paz, para los niños y los ancianos, para aquellos que están enfermos, a los que aquellos que son pobres y necesitados, Jesús, María y José, a ustedes confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. Amén. Un, dos, probando. Uno, dos. Uno, dos, probando. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Gracias. 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 Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos como iglesia, la celebración anual del misterio de Pascua, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Gracias. 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 que viene, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, gloria en lo más alto, en lo más alto del cielo. Gloria en lo más alto, lo más alto de los cielos. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañados jubilosos esperan a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reinarás dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reinarás dichosa era, dichoso pueblo contará, será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reinarás en este suelo, le prometemos nuestro amor. En Jesús, danos consuelo, en este valle de dolor. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe, y realizar, y ver cumplida, la gran promesa, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reina su corazón. En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reinarás, reina y ahora, en esta casa y población, reina su corazón, reina su corazón, reina su corazón. Reina Jesús por siempre, reina su corazón. En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reina su corazón. En nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, reina su corazón. Reina Jesús por siempre, reina su corazón. Reina Jesús por siempre, reina su corazón. que es de María la nación. A ti, el más inocente, a ti, el hombre potente, a ti, mi rey y señor, mi Dios y salvador, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú, lo aceptabas. Más, no te bastó, por morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor, bendita Eucaristía, bendita Eucaristía. Bendito Señor, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Bendito Señor, 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 A ti, el más inocente A ti, el hombre potente A ti, mi rey y señor Mi Dios y salvador Te crucificaron Tus manos y pies clavaron Y tú lo aceptabas Más no te bastó Con morir Sino que te quedaste aquí Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendito Señor Ya no soy yo Quien vive Eres tú Quien vive en mí Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste Que nuestro Salvador Se hiciera hombre Y padeciera en la cruz Para dar al género humano Ejemplo de humildad Concedenos Benigno Seguir las enseñanzas De su pasión Y que merezcamos Participar De su gloriosa Resurrección El que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Nos sentamos Y escuchamos Atentos La Palabra de Dios El libro del profeta Isaías En aquel entonces Dijo Isaías El Señor me ha dado Una lengua experta Para que pueda Confortar el abatido Con palabras de aliento Mañana tras mañana El Señor despierta Mi oído Para que escuche yo Como discípulo El Señor Dios Me ha hecho oír Sus palabras Y yo no he puesto Resistencia Ni me he echado Para atrás Ofrecí la espalda A los que me golpeaban La mejilla A los que me tiraban De la barba No apartré Mi rostro De los insultos Y salivazos Pero el Señor Me ayuda Por eso No quedaré Confundido Por eso Endurucí mi rostro Como roca Y sé que no quedaré Envergonzado Palabra de Dios Alabamos Señor Al Salmo Respondemos Cantando Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven De mí se burlan Me hacen gestos y dicen Confiaba en el Señor Pues que Él lo salve Si de veras lo aman Si de veras lo aman Que lo libre Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Los malvados Me cercan Por lo que era Como rabiosos perros Mis manos Y mis pies Han taladrado Y se puede encontrar Todos mis huesos Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras Y se juegan mi túnica a los dados Señor Auxilio mío Ven y ayúdame No te quedes De mí tan alejado Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? A mis hermanos Contaré tu gloria Y en la asamblea Alabaré tu nombre Que alaben el Señor Los que le teman Que el pueblo de Israel Siempre lo adore Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los filipenses Cristo Jesús Siendo Dios No consideró Que debía aferrarse A las prerrogativas De su condición divina Sino que Por el contrario Se anonadó A sí mismo Tomando la condición De siervo Y se hizo semejante A los hombres Así Hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó El nombre Que está sobre todo nombre Para que Al nombre de Jesús Todos Doblen la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y todos Reconozcan públicamente Que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Cristo se humilló Por nosotros Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó El nombre Que está sobre todo nombre Honor y gloria a ti Señor Jesús Del Evangelio Según San Marcos Luego que amaneció Se reunieron los sumos sacerdotes Con los ancianos Los escribas En el San Andrín En pleno Para deliberar Ataron a Jesús Se lo llevaron Y lo entregaron a Pilato Este le preguntó ¿Quién es el rey de los judíos? Él respondió Si lo soy Los sumos sacerdotes Lo acusaban De muchas cosas Pilato Le preguntó De nuevo No contestas nada Ni las mismas cosas Jesús Ya no le contestó nada De modo que Pilato Estaba muy extrañado Durante la fiesta de Pascua Pilato solía soltarles Al preso que ellos pidieran Estaba entonces En la cárcel Un tal Barrabás Con los revoltosos Que habían cometido Un homicidio En Motín Vino la gente Y empezó a pedir Indulto de costumbre Pilato les dijo ¿Quieren que le suelte Al rey de los judíos? Porque sabía Que los sumos sacerdotes Se lo habían entregado Por envidia Pero los sumos sacerdotes Iniciaron a la gente Para que pidieran La libertad de Barrabás Pilato Les volvió a preguntar ¿Y qué voy a hacer Con el que llaman Rey de los judíos? Ellos gritaron Crucifícalo Pilato Les dijo Pues qué mal ha hecho Ellos gritaron Más fuerte Crucifícalo Pilato Queriendo dar gusto A la multitud Le soltó a Barrabás Y a Jesús Después de mandarlo a azotar Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados Se lo llevaron Al interior del palacio Al pretorio Y reunieron A todos del batallón Lo vistieron Con un manto De color púrpura Lo pusieron Una corona de espina Que habían trenzado Y comenzaron A burlarse de él Dirigiéndole Este saludo Viva el Rey de los judíos Le golpeaban la cabeza Con una caña Le escupían Y doblando las rodillas Se postraban Ante él Terminadas las burlas Le quitaron Aquel manto De color púrpura Le pusieron su ropa Y lo sacaron Para crucificarlo Entonces Forzaron a cargar La cruz A un individuo Que pasaba por ahí De regreso del campo Simón de Sirené Padre de Alejandro Y de Rupo Y llevaron a Jesús A la Gólgota Que quiere decir Lugar de la calavera Le ofrecieron vino Con mirra Pero él no lo aceptó Lo crucificaron Y se repartieron Sus ropas Echando suerte Para ver Que le tocaba A cada uno Era media mañana Cuando lo crucificaron En el letrero De la acusación Estaba escrito El Rey De los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Así Se cumplió la escritura Que dice Fue contado Entre los malhechores Lo que pasaban Por ahí Lo injuraban Maneando la cabeza Y gritándole Anda tú Que destruías El templo Y lo reconstruías En tres días Sálvate a ti mismo Y baja de la cruz Los sumos sacerdotes Se burlaban también De él Y le decían Ha salvado a otros Pero a sí mismo No se puede salvar El Mesías Rey de Israel Baje ahora de la cruz Para que lo veamos Y creamos Hasta los que estaban Crucificados con él También Lo insultaban Jesús Recuérdame Cuando entres en tu reino Jesús Recuérdame Cuando entres en tu reino Todos Jesús Recuérdame Cuando entres en tu reino Jesús Recuérdame Cuando entres en tu reino Al llegar el mediodía Toda aquella tierra Se quedó en tiniebla Hasta las tres de la tarde Y a las tres Jesús gritó Con voz potente Eloi, Eloi Lema sabatani Que significa Dios mío Dios mío Porque me has abandonado Dios mío Dios mío Porque me has abandonado Todos Algunos de los presentes Al oírlo Decían Miren Está llamando a Elías Uno corrió Empapar una esponja En vinagre La sujetó A un carrizo Y se le acercó Para que bebiera Diciendo Vamos a ver Si viene Elías A bajarlo Pero Jesús Dando un fuerte grito Espiró De rodillas Un minuto Por favor Dando un minuto Dando un minuto Dando un minuto Dando un minuto Todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. Ustedes recuerdan que hay tres grandes misterios en la fe de todo cristiano católico. Esos tres misterios los celebramos constantemente en el ciclo anual del año litúrgico. ¿Recordamos ese primer gran misterio y es cuál? ¿Cuál es el primer misterio de nuestra fe? ¿Cuál es la... ¿Cuál es el primer misterio de nuestra fe? La encarnación. Cristo, el Hijo de Dios, se hace carne. Se hace hombre entre nosotros. Ese es el gran primer misterio de nuestra fe. Y lo celebramos en el tiempo de Navidad. Cristo se hace hombre. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para hacerse hombre como nosotros y guiarnos para vencer el pecado. ¿Cuál es el segundo gran misterio de nuestra fe? ¿Cuál es? El católico que no sepa esos tres misterios está en nada. ¿Cómo puede llamarse católico alguien que no sepa los tres misterios de la fe que celebramos? El primero es la encarnación. ¿Cuál es el segundo? La muerte. La muerte. La muerte de Cristo en la cruz. Hay bendita muerte. Que a pesar de ser el más grande de los castigos, te convertiste para nosotros en la alegría de la salvación. Y ¿cuál es el tercer gran misterio de nuestra fe? La resurrección. La resurrección. Cristo venció la muerte. Y la venció para darnos a nosotros un camino para tener con Él vida eterna. Esos son los tres grandes misterios de nuestra fe. Los que celebramos nosotros año con año. El primero lo celebramos en Navidad y los otros dos los celebramos en este tiempo de Semana Santa. Por eso, nosotros llamamos a los tres días de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, los llamamos el triduo pascual. Porque son los tres días en donde se experimenta en Cristo Jesús el dolor de la misión que Dios le encomendó a su hijo. En el primer día, Jesús celebra la pascua, pero no una pascua con un cabrito, sino con Él mismo dando su propia vida para darnos a nosotros la Eucaristía. Jesús se inmola a sí mismo, cambia su cuerpo y su sangre por el Cordero y nos lo da a nosotros para que comamos y bebamos y tengamos vida en sí, en Él mismo. Y entonces, la resurrección es el motivo de nuestra fe. Porque si no existiera una resurrección, ¿qué sería de nuestra fe? Sería vana, así dice la palabra de Dios. Nuestra fe sería vana, si Cristo no hubiese resucitado. Y la resurrección de Cristo no fue más que la victoria de Él sobre la muerte y el pecado y nuestro resurgir de entre las cenizas para vivir con Dios la divinidad que Cristo nos dio. Por eso, mis queridos hermanos, cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos a Cristo muerto y a Cristo resucitado para nosotros ser glorificados con el Dios Padre. Cristo nos dio la oportunidad de vivir con Él, la divinidad del Hijo de Dios. Cristo compartió con nosotros su divinidad para darnos a nosotros la posibilidad de pasar a una vida eterna. Queridos hermanos, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de mantenernos en la fe y de que esta semana, con el día de hoy, la iniciemos con el pie derecho y celebremos con toda devoción, con toda gracia, con toda entrega, en oración y en participación para que vivamos en la gracia de Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Amén. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe a través del credo de los apóstoles y decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos hermanos a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos, oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por todos los hombres, después de cada petición vamos a responder, por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Para aquel Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia, y les conceda el gozo del perdón y de la paz, oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos, a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones, oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Para aquel Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte, oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Para aquel Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición, y nos admita después de la muerte, en su paraíso, oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Oramos de manera especial por el don de la vida, especialmente April Suárez, Melanie Arboleda Espinosa, les conceda al Señor, muchos años de vida y salud, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Por todos los enfermos, y cuantos no han podido venir a esta celebración, especialmente oramos por María Isabel Fernández, para que, uniendo su cruz a la de Cristo, pronto se vea libre de sus sufrimientos, roguemos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares, bienhechores y amigos, Demetrio Campos, Juan Eduardo Campos, María Teresa Barca, Amapola Amaro, Antonio Umaña, Genaro Jiménez, Tomás Rodríguez, Cruz Chacón, Pablo Vargas Barranco, Crescencio Montes, para que les conceda al Señor descansar con él en la paz eterna, roguemos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Por las intenciones en nuestra mente y en nuestro corazón, que se las presentamos al Señor en este momento. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión, destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección, nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo, y haz que podamos gozar de los frutos, de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo, al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de saqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina. Sus expresiones, su caridad, fugían el corazón de una fuerza divina. y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Hemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. ¡Santo, santo, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Si pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo David Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles, santos y mártires Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén 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 Doce hombres y el Maestro Doce panes y la vida Doce copas y la alianza Se mezclaban aquel día Donde Jesús lavándole los pies Les enseñaba lo que es la vida Donde Jesús derramando su sangre Les perdonaba su maldad Vivida Eucaristía Muchos hombres Un Maestro Muchos panes Una vida Muchas copas Una alianza Se comparten Hoy en día Donde Jesús Con su resurrección Solo nos pide amarnos Siempre y sin medida Donde Jesús Con su Eucaristía Nos da la gracia De la nueva vida Eucaristía Un cordero El Maestro Una ofrenda Su vida Una muerte El camino Forma nuestra Eucaristía Donde Jesús Se hace carne viva Y nos la ofrece Y nos la ofrece Como pan De vida Donde Jesús Nos baña Con su sangre Y nos la ofrece Como alianza Nueva Eucaristía Doce hombres Y el Maestro Doce panes Y la vida Doce copas Y la alianza Se mezclaban Aquel día Donde Jesús Lavándole los pies Les enseñaba Lo que es La vida Donde Jesús Derramando Su sangre Les perdonaba Su maldad Vivida Eucaristía Muchos hombres Un maestro Muchos panes Una vida Muchas copas Una alianza Se comparten Hoy en día Donde Jesús Con su resurrección Solo nos pide Amarnos Siempre Y sin medida Donde Jesús Jesús Con su eucaristía Nos da la gracia De la nueva vida Eucaristía Un cordero Un cordero Y el maestro Una ofrenda Su vida Una muerte El camino El camino Por nuestra Eucaristía Donde Jesús Donde Jesús Nos baña Nos baña Con su sangre Y nos la ofrece Como alianza Nueva Eucaristía 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 Presencia Presencia viva De Jesús Eucaristía 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 El don más grande Del amor De Dios De Dios A ti El más inocente A ti El hombre potente A ti Mi rey Señor Mi Dios Y Salvador Te crucificaron Tus manos Y pies Clavaron Y tú Lo aceptabas Más No te bastó Con morir Sino que te quedaste aquí Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendito Señor Señor Adoro Adoro Tu cuerpo Que me entregaste Por amor Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendito Señor Bendita Eucaristía 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 Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi vida y en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo. Y todo mi ser se une a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oramos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Oración a San José, nuestro patrono. Oh, querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti para que siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Obtén mi mayor pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior, que con tu ejemplo pueda hacerlo todo para la gloria de Dios, en unión con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Oh, bendito San José, ruega por mí para que pueda tener parte en la paz y la alegría de tu santa muerte. Amén. San José, nuestro patrono, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Todos los santos, santos, santos y mártires del cielo, ruega por nosotros. Queridos hermanos, ahora invito a todos los niños que están presentes para que en este momento hagan su ofrenda ante el altar. Todos los niños que están aquí presentes los invito para que vengan al frente a hacer su ofrenda. Gracias. 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 Oremos. 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 Lo que nos ha alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concede a todo tu pueblo, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos recordando a todos los presentes que a través del Flock Note hemos enviado el horario de esta Semana Santa. Así que en el día de mañana vamos a estar mandando nuevamente un Recorderis por el Flock Note. Todos van a recibirlo por mensaje de texto. Todos aquellos que nos han dado su número de celular van a recibir por mensaje de texto los anuncios. Y en el día de mañana vamos a enviarles nuevamente el horario de esta Semana para que lo tengan presente y no se les olvide y puedan acompañarnos en las celebraciones de esta Semana Mayor que hemos iniciado. Les pedimos a todos ustedes mantener su espíritu firme en la fe en esta semana, dedicarse a la oración y continuar cuidándose con el tapabocas, con el lavado de manos y con todo lo necesario para mantener la higiene y la distancia social. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinad la cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Digan amén. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Tengan todos una semana muy bendecida y llena de gracia. Amén. 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 Amén.